Muere Bacteria, muere Muere Bacteria, muere Muere Bacteria, muere Muere Bacteria, muere ¡Uh! ¡Cumbia, cumbia! ¡Y ya sabes quién la toca! ¡Esto va a sí! ¡Para estar más corriendo al mundo! Nosotros los niños nos vamos a lavar Nuestras manitas limpias quedarán Con agua y jabón vamos a eliminar Esa bacteria que nos quiere enfermar Niños, lávense las manos Niños, hay que desinfectar Niños, lávense las manos Niños, hay que desinfectar Soy el microbio que está en tus manos Gracias a mí tendrás momentos malos Toda la mugre que acabas de lavar Se convertirá en una enfermedad Niños, lávense las manos Niños, hay que desinfectar Niños, lávense las manos Niños, hay que desinfectar Muere Bacteria, muere Muere Bacteria, muere Muere Bacteria, muere Muere Bacteria, muere A ver niños Recuerden Lavarse las manos Con agua y jabón Y para mantenerte sano Comer frutas y verduras ¡Cumbia! 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 Música Música Nosotros los niños nos vamos a lavar, nuestras manitas limpias quedarán Con agua y jabón vamos a eliminar, esa bacteria que nos quiere enfermar Niños, lávense las manos, niños, hay que desinfectar Niños, lávense las manos, niños, hay que desinfectar Soy el microbio que está en tus manos, gracias a mi tendrás momentos malos Toda la mugre que acabas de lavar, se convertirá en una enfermedad Niños, lávense las manos, niños, hay que desinfectar Niños, lávense las manos, niños, hay que desinfectar Muere, bacteria, muere Muere, bacteria, muere Muere, bacteria, muere Muere, bacteria, muere Tobin Revilla Recuerda lavarte las manos Con agua y jabón Revilla Records, la marca de los éxitos